2, 1, Pelé, sí, él te dijo eso, mátalo. Ya, el malo malo en la mano. Lo que sentí yo, ya me salté una mano. No, 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 no. No, 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 no. Sabe que es, que es... ¡Ohhh! 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 ¡Dame la botella! ¡Pelea malo listo! ¡No me puso en botella en tomo! ¿Con este o no el combo que me puso el Shimono o no? ¿Con este o no? ¡Que guaco! ¡Chile la botella! ¡Que ca! Deja que le pegue ¿Por qué le pegás a mi el cocieno culiao? Que por uranium Por qué me voy a pegar No Por cierto, no me lo pegas No me lo pegas No me lo pegas Aquí A mi nada Porgga Por velvet Sale Where cabre Porque me pegaste un combo Porque me prefer De varios ¡Gracias!